Se mantiene el veto sobre Casa de Galicia. La Asamblea General resolvió ajustarse a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. Los legisladores votaron mantener el veto del presidente a la ley para cubrir los créditos laborales de los ex trabajadores de Casa de Galicia. El Frente Amplio, Cabildo Abierto y algunos otros legisladores de la coalición votaron para levantarlo. Nosotros dejamos sin empleo, o sea que responsabilidad del Estado hay en todas las etapas. Sin embargo, la mayoría votó mantenerlo. La propuesta del Poder Ejecutivo, que por supuesto quizás no es la totalidad de los créditos. Ahora, nosotros no podemos tomar un cheque en blanco. El ambiente estuvo marcado por los trabajadores en las barras y a la salida de la sesión. La gran mayoría vamos a ir a juicio y va a terminar pagando el Estado lo que no quiso pagar aún.